Ya las lágrimas tulan mis ojos, ya no miro de tanto llorar Tengo el cuerpo cubierto de golpes, que el destino me ha venido a dar Y las penas que traigo conmigo, ya ni el vino las puede curar Los amores que tuve contigo, toda mi alma han dejado sangrando Y el alcohol pura ya mis heridas, ya mi vida se está terminando Yo sin ti pa' que quiero la vida, pues prefiero acabarla tomando Ya no quieres que te dé mi amor, todo el tiempo lo estás rechazando No te importa que mi corazón, gota a gota se esté desangrando Los amores que tuve contigo, toda mi alma han dejado sangrando Y el alcohol pura ya mis heridas, ya mi vida se está terminando Ya no quieres que te dé mi amor, todo el tiempo lo estás rechazando No te importa que mi corazón, gota a gota se esté desangrando No te importa que mi corazón, gota a gota se esté desangrando No te importa que mi corazón, gota a gota se esté desangrando No te importa que mi corazón, gota a gota se esté desangrando